Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino Agradecemos por su sintonía Anoche en el evento cultural Karubian Festival se llevó a cabo la firma del MOU Entre el gobierno de Aruba junto a la cadena que empezará a construir en el área de San Nicolás Conocida como Bahía Príncipe Su propietario el señor Pablo Piñeros indicó que están listos para iniciar los trabajos de construcción Lo único que necesitan son los permisos por parte del gobierno Y así iniciar con este hotel que le dará aún más vida al área de San Nicolás No será fácil lejos de la zona turística hacer un hotel grande pero lo vamos a hacer Les prometo que San Nicolás será uno de los mejores hoteles en el Caribe Estas fueron las palabras del dueño del consorcio y el concepto Bahía Príncipe, don Pablo Piñero En la ocasión de la firma del Memorandum of Understanding, un MOU El jueves en la noche en San Nicolás Para la construcción del primer hotel que se llevará a cabo en esta zona Se usó el evento cultural Karubian Festival como lugar central simbólico para firmar el MOU Apenas dos horas en Aruba y el señor Piñero dio su promesa con seguridad Que tiene el dinero, el conocimiento y la forma como poder hacer este hotel en Aruba Lo que necesito de Aruba son los permisos de una forma rápida para poder iniciar de una vez a trabajar Indicó con una sonrisa el señor Piñero Cuando se le refirió a San Nicolás, el recibe de una mejor hotel en Aruba Y asegura que esto está en cantidad, en calidad y en las personas En el momento en que el hotel esté listo, ustedes podrán ver la clase de hotel que se convertirá en Aruba Indicó el señor Piñeros Por otra parte, él indicó que de verdad es un reto para el lugar viendo su localidad El hecho es que el hotel es uno que queda bastante lejos ubicado Y pone a ser atractivo Deberá buscar invertir en restaurantes y ubicar estratégicamente Para evitar que las personas se vayan a otras zonas Para poder asegurar una clientela que funcione con el tipo de All Inclusive Se usará el nivel más alto que el hotel conozca Según Piñero, se explicó que se usará un nivel de más alta clase De este grupo en San Nicolás que se llama Luxury Bahía Hotel Es un nivel alto que será vendido muy bien Las lluvias tienen en emergencia varios municipios del departamento de Bolívar en Colombia Hay inundaciones, viviendas en riesgo y daños en las vías Este es el informe En Cartagena, tres aguaceros torrenciales desbordaron el arroyo del Socorro En el occidente de la ciudad y ocasionaron la inundación de unas 140 viviendas Fueron unas 100 y pico llamadas, como unas 120 llamadas Emergencias atendidas, aproximadamente unas 40 emergencias Unos 50 barrios inundados En Turbaco, colapsó un canal colector y las aguas lluvias penetraron a 16 casas Donde afectaron muebles y electrodomésticos y deterioraron varios tramos de andenes públicos Uy, eso se llena así, mire cómo se está comiendo todo el agua, llega hasta ahí Hasta ahí se está comiendo todo eso Y en las caras, un corregimiento de clemencia que hasta hace tres meses sufrió una extrema sequía Los aguaceros dañaron la vía de acceso Hace más de dos meses, no entra carro Es difícil, difícil, difícil la situación en este pueblo Las afectaciones invernales podrían multiplicarse Pues la temporada de lluvia apenas comienza Y como se está considerando un tema internacional El ébola se convirtió en una alerta global Según la Organización Mundial de la Salud Y por esta razón, extreman controles de inmigrantes Que ingresan a países como Colombia Operativos como este, realiza la policía en Urabá Para contrarrestar la entrada de inmigrantes a la región Principalmente de ciudadanos africanos Hemos venido detectando en lo que ha corrido este año Ya más de 320 casos aproximadamente De esos, más o menos un 35-40% corresponde a personas de origen africano Y una gran mayoría son de origen cubano El oficial llamó la atención de los habitantes de Urabá Para que entreguen información sobre inmigrantes Estamos haciendo un llamado a la comunidad A que nos adviertan, a que nos informen Y poder tomar medidas de prevención Con el ánimo de evitar algún contagio Alguna situación que genere un riesgo Advirtiendo que en esta zona Y especialmente en algunas regiones Hay un tráfico permanente de personas Que hacen tránsito de manera ilegal por el país Igualmente, la Secretaría de Salud de Apartado Informó que se adelanta un plan de contingencia Con las también alcaldías de Carepa y Turbo Para detectar síntomas de la enfermedad Cuando hay un caso sospechoso En un paciente de ébola Las instituciones prestadoras de servicios de salud Del municipio de Apartado Y de los otros municipios Tienen unos protocolos que entregó el Ministerio de Salud Ya hay preocupación en la misma comunidad Incluso hay mucho temor Sobre todo en las terminales de transporte Así se expresó un taxista que trabaja en Apartado Yo transporto a todo tipo de gente Y si hubo que son africanos Yo le diría Yo me reportaría a las autoridades Si de pronto aportan el virus A mí sí me da miedo Porque es que es una enfermedad mortal Entonces nos perjudica a toda la zona A todos los habitantes en la zona La policía recuerda que hay un plan de recompensas Que incluye informar sobre personas Que se encuentran ilegalmente en la zona de Urabá Hace pocos minutos Nuestro canal aliado Noticias Caracol Habló con el paciente que fue descartado Como enfermo de ébola Y cuyo caso provocó la evacuación De una clínica en Cali Porque me sentía maluco Entonces venía precisamente a hacer El examen de gota gruesa Un dolor de cabeza, fiebre Lo normal ¿Pensó que tenía de pronto ese virus de allá? No, 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 yo sabía que era el paludismo ¿Por qué? ¿Lo picó algún zancuro o algo? El paludismo es algo normal allá En esos climas tropicales Como en Buenaventura también hay mucho paludismo Es lo mismo Ya, eso es normal Simplemente quería era que confirmara el examen Y ya Y continuando con este tema Tal como sucedió en Cali En otras ciudades de América Latina Se han presentado alertas Por la posible llegada del virus del ébola Que por fortuna Han resultado falsas En Brasil sonaron las alarmas Por cuenta de un hombre de 47 años De Guinea Que llegó al país el pasado 19 de septiembre Tras hacer escala en Marruecos Reside en la ciudad de Cascabel En Paraná Y estuvo aislado en un hospital cuatro días Se creyó que este sería el primer caso de ébola En Latinoamérica Pero las sospechas se descartaron Ahora puede regresar a casa E intenta retomar la vida normal Sin tener que enfrentar prejuicios Fue un alivio para todos Y para él también fue un alivio Saber que no tenía ébola La alerta pasó a Chile Con un paciente que llegó este domingo Hasta el servicio de urgencias Del hospital Barros Luco Pero tampoco hubo positivo Reiterar que Chile no ha llegado Al virus de ébola Y que vamos a seguir tomando Todas las medidas Para proteger a la población Y tener todo dispuesto Para el caso eventual que llegara Otras ocho personas Que llegaron desde África Han sido monitoreadas Y una de ellas Sigue bajo observación en Valparaíso Y en Perú Las alertas se activaron Por cuenta de un pescador De Guinea Conakry Que llegó al puerto de Chimbote El caso hizo llover críticas Sobre las autoridades Pues luego se consideró Como una alarma injustificada El Instituto Nacional de Salud Ha confirmado Que el resultado De dicho análisis Es negativo En El Salvador Entre tanto Se mantiene en cuarentena Un agente de la policía civil Que cumplía una misión En África Occidental Y regresó al país Va a estar bajo observación Monitoreo diario Por parte del personal de salud Y monitoreo permanente Por parte de la PNC Visitas controladas ¿Verdad? Etcétera Durante los 21 días correspondientes También siguen aisladas Dos religiosas Que estuvieron en el Congo Pero solo se trata De una medida preventiva Pues ninguna de las dos Ha presentado síntomas Una vez más Y como todos los jueves El primer ministro Mike Eymann Estuvo visitando El barrio de la isla En compañía del equipo De Bovario En esta oportunidad El anterior Taravana Recibió la visita Del mandatario Quien estuvo escuchando Las necesidades De la comunidad Y ellos A su vez Recibieron con mucho entusiasmo Al ministro presidente Los comentarios positivos Que el primer ministro Mike Eymann Recibió durante su visita En el barrio De Taravana View Llenaron de entusiasmo Al mandatario El sostén del pueblo Demostrado Seguramente de la dirección En cómo Aruba Se está llevando a cabo En los últimos años Una Aruba De renovación En vez de destrucción Una Aruba De visiones positivas En vez de ver atrás Y pensar negativamente Aruba está formando Su futuro De una forma sostenible Y asegurando Que las generaciones Nuevas Tengan un mejor futuro El entusiasmo Dado por los habitantes De este barrio Son motivos Suficientes Para que los trabajos Sigan Con el ánimo Que se requiere Visitando estos barrios El primer ministro Opina Que de la forma Que en que quede El contacto Con ellos Es la realidad Del pueblo Fueron una declaración Durante el final De la visita A Taravana En la parte anterior Que el primer ministro Mike Ayman Indicó que seguirá Con las visitas En los barrios Porque los pueblos Eligieron para que Este gobierno Cambiara la dirección Que tenían anteriormente De esta forma El primer ministro Junto a los habitantes De Taravana Estuvieron caminando Por el barrio Y así Conociendo las preocupaciones Y las necesidades Que los habitantes De este barrio Tenían Junto al equipo De Bovario El mandatario Mike Ayman Visitó casas Visitó ancianos Y también Visitó diferentes hogares Donde estuvo Escuchando atentamente Cuáles eran Las inquietudes De cada habitante El embarazo En niñas De temprana edad Experimenta un aumento Vertiginoso En la República Dominicana Y según datos Cada año Cerca del 20% De la mortalidad materna Es debido a abortos Clandestinos Nuestra periodista Jamel Canan Habló con expertos En el tema Y nos tiene los detalles La decisión De practicarse Un aborto O interrupción voluntaria A un embarazo Generalmente Se debe a la falta De orientación educativa El alto costo De los anticonceptivos Principalmente En la población pobre Así lo explicó La doctora Lilian Fonder Un fracaso Por el sistema De seguridad Porque la educación Sexual no fue Oportuna Ni efectiva O porque no tuvo Acceso a métodos Anticonceptivos Que los métodos Anticonceptivos Son muy costosos Sobre todo Los de calidad Y lo que ofrece El estado Pues tiene muchos Efectos secundarios Y en las farmacias Populares Las boticas populares No venden Anticonceptivos Ni preservativos La república dominicana Es uno de solo Seis países De américa Donde no se permite La interrupción De un embarazo Ni siquiera Para salvar La vida De la mujer Pero según La experta Esta medida Es injusta Ya que se debería Legalizar el aborto Siempre y cuando La gestación Afecte O ponga en peligro La salud De la persona O en casos De violación Hay casos En que la naturaleza También tiene fallos Y en estos casos Hay que despenalizar El aborto Como el caso De la joven Esperancita La joven Con leucemia Que murió Porque no le dieron Tratamiento oportuno De niñas embarazadas Producto de incestos O de violaciones Estas niñas Hay que buscarle Una alternativa Porque estamos Anclándola En la pobreza Un estudio reciente Revela Que en algunos barrios Del país Niños de hasta 7 años Han tenido relaciones Sexuales Cifra que jóvenes Consideran Alarmante Y creen necesaria Una campaña De educación Para esa parte De la población Las personas No se educan A nivel Los jóvenes Deberíamos educar Lo mejor Lo que es el aborto Lo que es la educación A nivel sexual Las consecuencias De un aborto Clandestino Pueden llevar Hasta la muerte Cuando una mujer Se hace un aborto Inseguro Puede morir Por hemorragia Por infección En fin Y aparte de eso Puede quedar estéril Porque puede perder La matriz Estas declaraciones Fueron ofrecidas Durante el panel El aborto Su impacto social E intervenciones Para su prevención Durante la primera Feria de educación Y promoción De la salud sexual Y reproductiva Que se celebra En la Universidad Autónoma De Santo Domingo El artículo 317 El artículo 317 Del Código Penal Dominicano Sanciona con penas De seis meses A dos años A toda mujer Que se provoque Un aborto Llame el canal Noticias SIN Vamos a un corte comercial Pero ya regresamos Con más información Aquí en Pulso Latín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!